Ok, entonces, pues el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre un algoritmo que desarrolló Twitter ya hace un rato para detección de breakouts. Este algoritmo me llamó mucho la atención, bueno, yo lo necesité para un caso muy específico, ya más adelante les voy a contar cuál fue este caso. Y por eso fue que yo empecé a investigar sobre ello, yo normalmente pues no hago ninguna aplicación de ciencia de datos o cosas así, pero en este caso pues se necesitaba y pues fue bastante sencillo integrarlo a nuestro procesamiento de los datos. Entonces, pero antes que nada pues me quiero presentar, mi nombre es Valery Calderón, soy ingeniera en telecomunicaciones, soy software engineer en CREI Justo actualmente, organizadora de PyLadies Ciudad de México y cofundadora de Python Guatemala. Este, por si me quieren contactar, ahí está mi usuario de Twitter, este, y bueno, también estoy ahí así, este, en dev.to, algunos artículos por ahí. Ok, entonces, ok, me están diciendo que no se ve mi presentación, no sé si todavía no se ve, no se ve. Me pueden comentar si se ve, ¿se ve, no se ve? Ok, ya, dice que sí se ve. Bueno, entonces, ¿qué es Breakout Detection? Breakout Detection fue realizado por Twitter hace algunos años y lo que nos va a ayudar es a detectar anomalías. Este, pero un cierto tipo de anomalías en específico respecto al tiempo en una serie de datos. Si necesitan más información, o sea, porque no voy a ahondar tanto sobre, pues, las fórmulas y la base matemática que utiliza Breakout Detection. Este, si quieren leer un poquito más sobre el artículo que publicó Twitter de este algoritmo. Eh, pueden entrar a ese link. Luego voy a compartir en, igual en, en Twitter, en redes sociales, este, mi, mi presentación. Entonces, ahí también lo pueden tomar. Ok, ¿y cómo funciona el Breakout Detection? Pues, básicamente, Breakout Detection va a analizar los estados o los cambios que va a tener esa serie de datos respecto al tiempo por periodos. O sea, es un conjunto de datos que va a ir analizando y si tenemos un conjunto bastante grande, pues, lo va a ir, lo podemos ir dividiendo, este, y analizando por porciones. Para analizarlo, va a usar esta técnica de estadística que se llama EDVC with Medians, que es utilizada ampliamente para detectar cambios de nivel o saltos. Este, pero ahorita vamos a ver bien cómo, cómo es eso de, de los cambios de nivel o saltos. Y, pues, también, si quieren más información sobre el paper que explica cómo funciona este EDVC with Medians, pueden ir a ese link. Este, ahí lo explican muy bien. Ok, y entonces, ¿qué incluye estos cambios de, de, de nivel o saltos? Pues, incluyen los Mean Shift, los Ramp Up y la detección de cambios de distancia. Para que sea más, más claro. Entonces, un Mean Shift se va a ver como, como esta imagen que estamos viendo en, en la pantalla en este momento. Y, básicamente, lo que va a detectar es el cambio en el, en el eje Y, ¿no? Entonces, si, aunque, aunque, aunque nuestra señal tenga muchas anomalías ya de por sí, esté cambiando mucho, aún así, pues, al momento de que, de que surge un cambio, pero que permanece en, en, en el cambio, digamos, en este caso, estaba arriba y aunque baja y sube, pero, pero se mantiene constantemente en un rango. Y, si cambia ese rango, este, completamente, entonces, ahí es donde, donde ya se considera como un Mean Shift. Esto en lo que nos ayuda es que, pues, realmente es, o sea, una detección específica de anomalía. O sea, cualquier pico no lo va, va a detectar como, como un cambio, ¿no? Este, tenemos este otro tipo de, de, de ejemplos en el que, si se dan cuenta, los cambios son bastante, este, grandes. O sea, sí tenemos variaciones bastante grandes en, en la señal. Y, aún así, eh, podemos ver que, igual, se nota como un cierto rango, o sea, si lo vemos a simple vista, se nota como un cierto rango en el que está variando. Y, eh, y, pues, eso no los detecta como, como breakouts, sino únicamente cuando ya, eh, luego de un tiempo, se queda constante en otro rango distinto. Entonces, ahí podemos ver que, que ese tipo de, de Mean Shift son los que, los que detectaría. Y, ahora, este otro, eh, a pesar de que no es un cambio, eh, como bastante, ¿cómo se dice? Como, eh, de un segundo a otro, o en un tiempo muy rápido cambiar de una, de un estado a otro, o de un valor a otro muy distinto. En este caso, va variando poquito a poquito. Pero, aún así, eh, no es tan leve el cambio. O sea, el cambio sí se, sí se toma como que si fuera una rampa. Entonces, en este, en estos casos, también va a detectar la variación. Y que este es un breakout y no es una anomalía instantánea, ¿verdad? Básicamente, descartamos las, las anomalías instantáneas. Si nos enfocamos en las que son constantes. Y, en cuanto a cambios de distribución, pues, lo que vamos a ver es que puede ser que, que la separación entre, entre nuestros datos, entre el cambio de nuestros datos, pues, varíe bastante. Y, en este caso, si se dan cuenta, sí se nota que la distribución, o sea, aunque no nos estamos enfocando en, en el valor, si es un valor alto y bajó a un valor bajo, etcétera, etcétera. Este, básicamente, eh, lo que estamos viendo es si, si la mayoría de estos valores se, se parecen, ¿verdad? Si están en cierto rango y, eh, también en, en, en cuanto a, en cuanto a tiempo sucede cada uno de los valores. Entonces, aquí podemos ver, eh, más o menos cómo se vería los ciertos rangos en los que, en los que se nota que, que son valores similares o, o separaciones similares. Y otras en las que, pues, eh, ya se nota el cambio completamente de, de la distribución de, de los valores. Y ahí es donde ya puede detectar otra vez el breakout. ¿Qué ventajas nos da? Porque, bueno, pues, ahora tenemos muchísimos, muchísimas formas de, de, de detectar anomalías en machine learning. Este, pues, eh, hay, hay varias formas. Pero este en específico, lo que nos, lo que nos da de ventaja es que es bastante robusto en presencia de anomalías instantáneas. Este, este, no es paramétrico. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué quiere decir que no es paramétrico? Y es bastante rápido. Es mucho más rápido que otros algoritmos. Eso fue lo que, a, a, en el caso que teníamos, pues, nos gustó. Porque, eh, pues, en, necesitábamos que fuera bastante rápido, que fuera bastante sencillo, este, lo que hiciera y que no se tardara tanto. Entonces, anomalías, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que, que, este, que no, no detecta anomalías instantáneas? Pues, vamos a ver este, este ejemplo por acá, eh, en el que, si se dan cuenta, eh, aunque las anomalías son bastante, eh, pues, fuertes, se notan bastante, a diferencia de, de lo que es constante, eh, no las toma en cuenta. Entonces, eh, si se dan cuenta, lo que sí está constante es el valor que vemos hasta abajo, ¿no? El que está debajo de 250 y que ese va variando en el tiempo, eh, en su distribución. Entonces, ese, ese es la diferencia entre un breakout y una anomalía. Una anomalía son los picos que vemos y el breakout es, pues, lo que está entre, entre los, entre las áreas punteadas. Y aquí podemos, este, este, ver algunos ejemplos de, de anomalías. Eh, por ejemplo, si ustedes se pusieran a, a plotear, eh, cómo se comporta, eh, el espacio de disco de, de su computadora, se vería algo así como, como el primer, como la primera gráfica que vemos. Eh, que son como picos, ¿no? Eh, igual esa es una anomalía, no es un breakout. Eh, si nos pusiéramos a, a visualizar igual cómo sucede, eh, que se ejecutan ciertas tareas en el cronta, eh, pues, igual vamos a ver unos picos porque, pues, luego ejecuta, eh, varias tareas o unas tareas pesadas, cualquier cosa. Entonces, van a, van a ver que eso es, también es una anomalía. Y, eh, la actividad del usuario se va, si la, si la graficáramos igual se va a ver como la última, eh, imagen que vemos. Eh, y esa tampoco es un breakout. Si se dan cuenta, esa sí es mucho más suave, eh, la, la forma en que, en que la, la rampa va bajando. Eh, entonces, tampoco entraría como breakout. Entonces, estas, eh, se ven descartadas por el algoritmo y eso es lo que, lo que le da de ventaja. Voy a parar un momentito a encender la luz porque ya se está oscureciendo por acá. Ok. Entonces, eh, otra de las ventajas que tiene este, eh, EDVC with Medians es que no es paramétrico. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que decirle, oye, este, yo quiero que me detectes breakouts si mi señal cambia de 50 a 60, ¿no? Eh, no es necesario porque solo vamos a darle ciertos parámetros para, eh, como de qué tan estricto es. Ahorita lo vamos a ver cuáles son todos los parámetros. Eh, y nos vamos a enfocar en que vaya analizando, comparando, eh, los datos anteriores. Entonces, si tuviéramos esta señal, si se dan cuenta, hay unas líneas punteadas, eh, al, dividiendo la señal. Entonces, hagan de cuenta que cada una de esas líneas punteadas es un batch o un chunk de datos que vamos a tomar. Y, eh, y todos esos datos los vamos a ir comparando, eh, con el primero, eh, con, con el primero y el segundo, el primero, el segundo y el tercero. Y así, acumulando comparaciones de todos los datos hasta identificar si en la comparativa entre todos estos datos ocurrió un breakout. Eh, entonces, no, eh, está enfocado en un rango en el que nosotros le digamos, ¿y por qué? Porque pueden haber anomalías que salen de ese rango y entonces fácilmente podría no detectarlas si nosotros tenemos definido un rango, este, y no, y no está dentro de ese rango, ¿no? Entonces, eh, eso es una gran ventaja porque no, no necesitamos conocer esta, esta información sobre si, eh, si está dentro del rango que tenemos o no. Puede haber una variación completamente fuera de lo que, de lo que teníamos pensado y no va a haber ningún problema, eh, la va a detectar. Eh, entonces, eh, pues sí, como podemos ver, cuando, cuando se suaviza con, con parámetros, podemos cortar información que era bastante valiosa. Si ven la, la segunda señal que vemos, la que está en medio, está suavizada con parámetros. Entonces, cortamos la información, ahí omitimos información que pudimos haber detectado y cuando no lo hacemos con parámetros, pues simplemente suavizamos, eh, de tal forma que, pues sí, podamos, este, analizar en, en comparativa con nuestros datos anteriores. Eh, ok. Eh, otra de las ventajas que les comentaba es muy, muy rápido. Entonces, eh, ya de por sí para breakouts se usa mucho este EDVC, eh, pero no es tan rápido como el que usa Medians. Eh, ahí, ahí está también un link en el que pueden, este, checar esa, esa comparativa de dónde salen estos, estos datos. Y, si se dan cuenta, la, el, el, la cantidad de tiempo, eh, de mejora es, es bastante, bastante alta, ¿no? De 29 minutos a 24 segundos es, es bastante. Entonces, eh, sí, es una ventaja que sea bastante rápido. Ok, y ahora antes de entrar a, a cómo funciona y a cuáles son los parámetros, algo importante es que hay que escalar. O sea, para que funcione correctamente esto y muchos otros algoritmos, como ustedes ya lo sabrán, si, si, si ya, pues han, han hecho algunas cosas con, con series de datos. Es que, eh, si no los escalamos, podemos tener resultados, este, muy, muy equivocados. Entonces, muy importante, eh, aquí les dejo una formulita, eh, que esta fue la que, la que utilicé para, para escalar. Eh, X, este, pues es el valor que se va iterando. Y, entonces, vamos utilizando el valor máximo, el valor mínimo que vamos a encontrar entre nuestro arreglo de, de datos. Y ya con esto vamos a encontrar el valor, este, escalado, ¿no? Entonces, así, primero, antes de, de utilizar este algoritmo, tenemos que escalar nuestros, nuestras series de datos. Ok, y, bueno, como todo, pues tiene ventajas y también tiene desventajas. Una de las desventajas es que al momento de que lo estaba aplicando, por ejemplo, me di cuenta de que, eh, es difícil hacer que, que realmente, eh, detecte en específico los, los breakouts que, eh, que yo necesitaba. Sin, eh, sin combinarlo con otros algoritmos antes. O sea, solito, solito, el, el breakout detection, a lo mejor, no para todos los casos funcione. Eh, entonces, van a haber casos en los que van a tener que combinarlo con, con otro, con otra información. Eh, y, así poderse dar cuenta de, de que sí es, están detectando lo que, lo que necesitan. Eh, la otra es que hay que, hay que encontrar la combinación correcta de parámetros. O sea, hay que básicamente calibrarlo, eh, dependiendo de la serie de datos. Dependiendo, por ejemplo, en el caso que les voy a plantear adelante, más adelante, este, era un caso en el que analizábamos datos del tanque de combustible de un coche. Eh, entonces, había que calibrar, básicamente, respecto al tanque de combustible. Eh, entonces, esa es una desventaja, porque, pues, no va a ir solito aprendiendo todo, sino que, pues, sí usa una comparativa entre los datos. Eh, no es un rango paramétrico, pero sí hay que, hay que, esa calibración, digamos, inicial, sí tiene que ser respecto a, a lo que estamos analizando. Tal vez, tal vez, no en todos los casos se dé lo mismo, este era un caso muy específico y como que con parámetros muy estrictos. Eh, ok, entonces, ¿qué, qué parámetros son los que tenemos que calibrar? Eh, primero tenemos, eh, bueno, más bien, pues, todo lo que le tenemos que enviar al, al, al algoritmo. Primero, la, la data en sí, eh, una serie de datos que, en este caso yo utilicé un CSV por, eh, por ser de prueba, digamos. Pero, pues, este podría ser, eh, cualquier tipo de, de, pues, arreglo, ¿no? En, 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 en Python, pues, les llamamos listas. Entonces, puede ser una lista de números flotantes, idealmente. Eh, y, eh, ya con esta, con esta lista, eh, que puede ser de una longitud. La verdad, nunca lo llegué a, a, a topar, digámoslo así, a que se quebrara por, por una longitud de datos muy grande. Porque, pues, normalmente iba analizando cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, eh, 30 minutos. De 30 minutos en 30 minutos. Y era, eh, el tiempo, eh, respecto a cómo se iba moviendo un vehículo. Eh, o cómo iba cambiando el, el sensor de combustible, los valores del sensor de combustible de ese vehículo. Entonces, iba analizando cada 30 minutos. Nunca, nunca lo topé en cantidad de datos. Este, sí, sí, soporto una cantidad de datos grande. Eh, luego tenemos el valor mínimo de observaciones entre puntos. ¿Qué quiere decir el batch? Recuerdan que vimos en la gráfica anterior, este, que íbamos partiendo los, los distintos pedazos de, de datos. Entonces, en este caso, pues, precisamente, esta, esta va a ser la cantidad de datos que vamos a ir analizando por cada, por cada punto de cambio. Eh, luego el método, eh, si vamos a encontrar al menos un cambio o si queremos encontrar múltiples cambios por cada uno de esos batches. O sea, no va a ser por todos los datos en conjunto que le mandemos, sino por cada uno de esos que, que va a irse moviendo y analizando y comparando, este, si queremos encontrar al menos uno o múltiples. Eh, el degree va a ser el grado de regresión polinomial, que, de hecho, pues, la regresión polinomial es la que, la que va utilizando para, para hacer este, parte de, de este análisis. Y, si lo vemos de una forma así muy sencilla, muy a la ligera, eh, el grado, ese grado va a tener mucha relación con qué tan estricto, digámosle así, eh, va a ser, eh, ese análisis, esa comparativa. Entonces, eh, eh, dependiendo, solo se pueden tres valores, cero, uno o dos, entonces, ese es el grado de, de regresión polinomia. Eh, luego el beta, que es una constante para un futuro de control en penalización. Esta realmente, eh, afecta poco al algoritmo. Este, si se, se puede utilizar. Eh, va, es, es, pues, una constante de penalización. Y la constante, eh, bueno, más bien la, el parámetro de plot, que nada más es porque si en R, porque este algoritmo está en R, entonces, si en R quisiéramos, eh, plotearlo luego de que se ejecuta, pues, le decimos que, que, que sí, que verdaderamente luego lo plotee, y si no, pues, podemos ponerle falso y simplemente nos va a retornar los valores, eh, del resultado. Entonces, eh, para poderlo utilizar, yo, pues, en R tengo muy, muy poquita experiencia, entonces, lo que dije fue, ok, se necesita que, que hagamos esto, este, rápido y además, eh, en conjunto con otra serie de, de análisis y de procesamientos que le estábamos haciendo a estos datos. Entonces, entonces, decidimos, eh, empaquetar este, este algoritmo de R y llamarlo desde Python. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo, cómo, cómo hice eso. Pero, para instalarlo, o sea, necesariamente para, para utilizarlo en Python, también tienen que instalar R, RStudio o lo que sea que quieran utilizar. Este, este, y luego de que ya tienen instalado R, pues, ya pueden instalar el, el DevTools que nos va a servir para instalar después este Breakout Detection. Ustedes ponen nada más el código así como se ve, este, en la pantalla. Y ya con esto, pues, ya tenemos básicamente cargada nuestra, nuestra biblioteca de Breakout Detection. Bien, este es el código que, que utilicé por dentro. Entonces, básicamente creó una función, que esa función es la que yo después voy a llamar desde Python. Entonces, TSData, básicamente es, eh, pues, la, el listado en CSV, o sea, que después pasé a una lista de Python, eh, que va a ser analizada por este algoritmo. Bueno, el mínimo, que es el que nos va a decir cuál es el mínimo de, de datos en el chunk. Eh, y el método, a ver, ¿cómo es el método? Ah, sí, el método que, que vamos a utilizar, que puede ser que, que solo uno, al menos uno o múltiple. Y el de Gris, que es el que les decía, el de regresión polinomial, que va a ser un poquito como, como que tan estricto va, va a ser en nuestro, nuestro algoritmo. Y, pues, ya de por, de por sí le pongo, este, que el ploteo sea falso, porque yo quiero que me retorne todos los datos a, a Python y, pues, ya, retorno el resultado. Ok, y, entonces, una vez que tenemos ya nuestra función, eh, declarada en, en R, ya tenemos un archivito que, que podemos ir a llamar y a hacer un wrapper. Entonces, vamos a, eh, instalar, R, R, P, I, T, que pueden encontrar más información en ese link, en Reel the Docs. Eh, R, P, I, T, lo que nos sirve es, únicamente, para ir a traer, este, código o funciones de, eh, R dentro de Python. Entonces, mi código de Python se va a ver más o menos así. Este, le voy a poner, pues, ahorita por default, mi tamaño mínimo de datos, el método, eh, el degree. Y, eh, vamos a abrir, como que si fuera un archivo, eh, normal de texto, el código de R, eh, vamos a unir las, este, bueno, tomar todas las líneas. Y, por último, vamos a usar esta función que ya la trae este RPI2, eh, que es Signature Translated Anonymous Package. Eh, y ese lo que nos va a ayudar es a hacer ese wrapper. Ese ya va a hacer el wrapper en ese código. Y, entonces, ya podemos ejecutar la función que, pues, se llamaba detect. Eh, le mandamos los datos. Entonces, aquí, una vez que ya está en wrapper, ya lo podemos llamar cuantas veces querramos. O sea, no es necesario hacer el wrapper y llamarlo cada vez, sino que, pues, una, únicamente una vez hacemos el wrapper y ya llamamos a la función. Este, entonces, así es como se va a ver el resultado. Eh, este lock de arriba es la localización en index del listado que le mandamos de dónde, eh, encontró, eh, anomalías o breakouts, más bien. Eh, si se dan cuenta, bueno, ahí tenemos 74, 116, 147. O sea, va en orden. En el orden en el que iba la lista, exactamente. Así es el, en el orden en el que analizó. Y, eh, que va a ir anotando los, los índexes de la lista. Entonces, para poder saber qué dato de mi, de mi lista fue, entonces tenemos que ir a traer cada uno de estos índexes, ¿no? Entonces, este no es el valor del dato, sino que este es el, estos lock, donde dice uno, es el índex de dónde está el valor que, que presentó un breakout. Eh, el tiempo de ejecución y, y listo, ¿no? Entonces, eh, si esto lo, ya lo, lo vamos a extraer, este, como, como un listado en, en Python y lo imprimimos, pues se vería así como esto. De nuevo, como les digo, estos son los índexes, no son los valores en sí de nuestro listado. Ok, entonces, ¿cómo, cómo apliqué yo esto, este, pues, en este caso en el que, en el que lo necesitaba? Eh, yo trabajaba hace, pues, ya algunos años en, en una empresa de, de GPS. Eh, y esta empresa, pues, hubo un cliente que le dijo, oye, pues, yo tengo camiones que transportan combustible y transportan otras cosas y, pero son camiones muy grandes. Entonces, estos camiones resulta que, eh, incluso a veces los, los modifican y les ponen dos tanques de combustible para que puedan, eh, viajar por mucho tiempo sin tener que detenerse a cargar combustible. Entonces, eh, se dieron cuenta de que los conductores estaban gastando mucho más combustible de lo normal y empezaron a notar que también se detenían en ciertos sitios que no era permitido y resultó al final que, pues, se robaban el combustible y no necesariamente desde la tapa, porque podrían pensar, ah, pues, se le pone un sensor a la tapa de combustible y cada vez que la abran, pues, que se, eh, que emita una alerta o algo así. Pero, no, resulta que, no sé cómo, cómo se las ingeniaban para, este, meterle una manguera a los tanques de combustible e irlo sacando cuando el camión aún estaba en movimiento, aunque era movimiento, este, corto, o sea, 10 kilómetros por hora o menos, pero, eh, sí lo hacían incluso en movimiento. O sea, ya era un nivel muy alto de, de, este, de, no sé, pues, de, ahí sí que de planeación para estos robos. Entonces, eh, entonces ahí fue donde, donde pensamos, ok, entonces, ¿cómo podríamos hacer para detectar estos, estos cambios? Eh, que aunque sí se dan poco a poco, pero se dan en un tiempo que es muy corto respecto a cómo normalmente se, se gasta el combustible, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, pues, implementamos este, este análisis de breakout y estas imágenes que estábamos viendo ahorita, estas señales son, eh, reales de, de lo que nos mostraba el sensor de combustible y qué sucede con un sensor de combustible, que no importa si es, este, ultrasonico o si es de flote o si es, eh, por, eh, pues, un sensor capacitivo, por una varilla, no importa qué tipo sea, el combustible, de todas formas, va a moverse todo el tiempo, ¿cierto? Porque el vehículo está en movimiento todo el tiempo. Entonces, también, si va, por una pendiente, hacia arriba o hacia abajo, el combustible igual va a cambiar un poco, este, respecto al sensor. Entonces, esos cambios eran tantos y, y algunos picos tan, tan grandes que fue por eso que, que decidimos implementar este método. Y, entonces, aquí les, les muestro algunas de las pruebas que, que hicimos, eh, eh, pues, cambiando los parámetros, únicamente cambiando los parámetros, los parámetros con exactamente los mismos datos, eh, tenemos este, estos resultados. Entonces, por ejemplo, eh, aquí vemos que detectó un cambio ahí, que no se ve muy claro, que más bien parece una anomalía, no un breakout, ¿cierto? Aquí, pues, sí, se va detectando como que, como que sí es un breakout, pero, pero no me detecta algunos otros cambios que, que sí debería. Por ejemplo, este de, este de acá, no, no lo detecta. Aquí le vamos cambiando los parámetros. Si se dan cuenta, los parámetros de arriba han, han cambiado. Si vemos esto, tiene el min size de 100. Aquí tenemos un min size de 30. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Depende mucho de, de todo eso, cuáles son los resultados que nos va a dar. Este, aquí ya tenemos algo un poquito más certero. Y finalmente, este, pues, por ejemplo, este, este era uno de los, de, de las detecciones que, que sí veíamos más, eh, claras. Sin embargo, si se dan cuenta, hay unos que, que no, de, de, de robo de combustible. Hay unos que no aplican, que no, este, que no sería lo que nosotros queríamos detectar. Aunque sí era el cambio de distribución. No era lo que nosotros queríamos detectar. Por ejemplo, este primero de acá, que detecta por acá. Entonces, eso era lo que les decía hace un momento de una desventaja. Que en nuestro caso en específico, que no buscábamos cambios de distribución, sino solo min shift y ramp ups. Pues, tuvimos que alternarlo con otro algoritmo para que realmente descartara los falsos positivos que eran para nosotros. Aunque sí había un cambio de distribución ahí, ¿no? Ok, pues, aquí les dejo el repositorio donde está este, este algoritmo ya implementado. Lo tengo en un Docker que está, pues, ya con todo instalado. Tiene R instalado, tiene Python instalado. Y ya si lo corren, pues, les va a dar un ejemplo. Ya con un CSV que yo subí con como 1,800 datos. Pues, ya ese lo pueden ir modificando y probando a su antojo. Entonces, pues, ahí está el repo por si lo necesitan. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.